hola hola queridos amigos apasionados de la naturaleza el día de hoy los está trayendo a este hermoso lugar que se llama cascadas mágicas de san miguel del puerto oaxaca acompáñenme en esta hermosa aventura pues estamos aquí en las cascadas mágicas de san miguel del puerto un lugar inigualable verdaderamente una experiencia que debe de vivir toda persona aquella que sea apasionada de la naturaleza un lugar con aguas cristalinas azules muy hermoso además rodeado de vegetación está realmente impresionante amigos amigas les invito a venir y visitar este lugar algún patrocinio ni mucho menos estoy haciendo un comercial y mucho menos pero realmente es un lugar muy bonito para poder visitar si tú eres apasionado de la naturaleza aquí verdaderamente me vas a pasar de tu hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.